En principio, también agradecer por lo que estamos conmemorando hoy a Camilo, que fue quien nos abrió las puertas para ser parte allá por junio de 2022, para ir a ser parte de las reuniones a nivel nacional de juventud, en el cual eran reuniones que iban departamental y fuimos el único municipio en participar, en el cual, bueno, de ahí surgió poder presentar este hermoso proyecto en el cual vamos a inaugurar. Políticas públicas a nivel nacional, INJU, MIRES, Intendencia, Municipio, y por eso tenemos esta sala de ensayo. Que va a venir muy bien a todos los jóvenes que quieran ensayar gratuitamente y que quieran estar. Y eso le da otro soporte, porque acá hay contenido, cuidado, a los jóvenes para que los padres estén tranquilos. En lo que es un paso más de la oficina de juventud, felicitar a Federico. Así como hace un tiempo inauguramos en Tacualembo, Ciudad, las oportunidades tienen que darse para todo el departamento. Y la equidad debe ser para todo el departamento. Y yo creo que estas cosas le hacen mucho bien a la juventud. Le hacen mucho bien porque nosotros tenemos que sacar a los jóvenes del ocio y tenemos que darle oportunidades y que sean protagonistas. Pero de todo cuando fuimos adolescentes, quisimos ser protagonistas de la acción, de lo cotidiano. Y expresar también en arte y cultura lo que uno tiene en su interior. Esta sala de ensayo, en definitiva, es una expresión de arte, va a ser una expresión de cultura, de expresión cultural. De lo que los jóvenes sienten y también van a haber capacitaciones que van a promover lo que es la música, lo que es el arte. Esas cosas son sumamente importantes. Dámela, que yo sé el acorde que vendrá y quizás yo podré esa melodía. Dámela, que yo sé el acorde que vendrá y quizás yo podré esa melodía interpretar. Gracias. Gracias.